Música Saludos a Youtube, ahora si ya llegamos al juego, estoy jugando el Ultimate Team Y aquí vamos a jugar con puras estrellas, tengo un equipo con Rogers de coreback Con Larry Priceral, con Jerry Rice, con Calvin Johnson, Larry Monster, los quiero Pero no hay dinero para pagar todo eso A mí no me gusta Trubinsky, la neta, a mí a mí Tal vez como backup, pero si llegara a pasar algo con Lance, no creo yo Miren, es contra los vaqueros, no creo que yo este... No creo yo que Trubinsky fuera quien nos entraría a solucionarnos la vida Yo la apostaría más a Mariotta con todo y todo Dice Arroba Fenrir guión bajo Erlandson me gusta más Meriade No hay dinero pero no hay dinero para eso Fenrir guión bajo Erlandson Dice Ni a mí, la neta no me late pero sonó el chisme y no me convence Frankuti 911 Dice Y para mí esa es la cuestión, sería ganar sí o sí, porque la llegada de Brady nos va a cargar la nómina demasiado y si no quedamos campeones el equipo se podría venir abajo en los siguientes años Es correcto El perro 49 guión bajo Tanto por Brady Dice Jets no va a diferir de Zach Wilson No, ellos ya están casados con ellos, ¿no? Y con Jets está difícil hacer un trade Por esa razón, ¿no? La neta Uy, está, vámonos Prime time Deion Sanders Interceptable Deion Sanders Este Y es que aparte, mira, o sea, Brady cuesta 10 millones con los 25 que te liberas de De ¿Cómo se llama? De Garofolupo, está chido Pero es que Brady va a querer un montón de cosas Y ahí es donde se nos va el billete Y la neta, yo no creo Que ese sea el camino Yo no creo El perro 49 guión bajo Dice Bien Comienza tosco Ve profundo Caballero 30 Dentro de mis retos tengo que mandar 5 trallas Un nuevo cuerpo de RBS Un nuevo cuerpo de Rugbacks Pero entonces es que Mitchell Entonces es el único seguro, ¿no? Este Si, según yo, Mitchell es el único seguro No, se está avanzando Wilson no sabemos Hastie no sabemos Este Caballero 30 Dice Sermon Sermon Bah, Sermon no me ha convencido tanto Dice Pero tampoco es seguro que ganemos con Lance Aunque como Pablo sabe Yo tengo confianza de sobra en el chico Y para mí nos va a dar un nivel muy similar A lo que teníamos con Garoppolo Pero yo estoy seguro Será mejor que el siguiente año Tiene demasiado talento El perro 49 guión bajo Dice Pero Hey, si también es Creo que es agente libre Estaba yo leyendo Es agente libre Creo que restringido Pero también es agente libre El perro 49 guión bajo Dice Sermon fue un desperdicio de draft Yo creo que sí Pero ya ves que al principio me decías Sermon Y yo también dije Ah, sí Sermon Pero resultó ser Un Bust Ahora Yardajes cortos No necesitábamos un corredor La neta, ¿no? Touchdown con Jerry Rice Ya completé Caballero 30 Tres pases bajos Y cinco tallas Me falta uno Dice Dice También salió noticia De que Cain quiere a McAfrey Sí, también salió esa Y la neta Yo no Yo no Yo no Por favor, no Voy a ser los gringos Hell no ¿Para qué? No necesitamos a McAfrey Mucha lana En una posición que no Se le hace falta aprendizaje Y el equipo está para ganar ahorita A ver si no cuando lance este listo El equipo ya no esté como ahorita Y esa es la disyuntiva, Betis Y esa es la disyuntiva Que está enfrentando ahorita la directiva Dice Oigan, también está fuerte el rumor Que el McDaniel se lleva a Monster ¿Qué opinan? Bueno o malo para nosotros Pues mira Con Mitchell está bien Con Mitchell estamos bien Yo creo que ya debe ahora sí Involucrar a Juguito A Juis Pues sí, porque Juis también ya notará En irse nos Y esa Miren lo que plantea Betis Key Es la gran disyuntiva de la directiva Supongamos que no la apuesta a Brady O a Rogers Y se la juega con Lance Caballero 3 Y cuando esté Lance Pues el equipo ya no va a estar Y entonces todos Le van a reclamar ¿Por qué no trajo? ¿Por qué no trajo a Brady? ¿Por qué no pudimos ser campeones? Y la directiva no hizo nada Y ahora que tenemos a Lance Ya listo No hay equipo Shalalá Shalalá Entonces ahí les encargo Dark Suga Dice Que se vaya El perro 49 Sí, que se vaya Monster No hay bronca Dice Arroba Frankuti 9-1-1 Ojalá se lo lleve Y hasta a Jimmy Incompleto, incompleto, incompleto A patear Frankuti 9-1-1 Dice Está John Lynch Macafrey es un jugadorazo Peero Ya no quiero otro de Ford Buenísimo Si pueden estar en el campo Pequeño detalle Y ese también es el tema Con Trent Brown Que lo mencionaban hace rato Sanos Pues podría ser el mejor tackle De la liga Pero se lesiona mucho Está muy tentativo Porque es de los mejores En protección de pase Y no saldría tan caro Estaba yo viendo Que lo están prospectando Para un contrato De 2 años Y 20 millones A 10 por año Tal vez 15 asegurados Pero se lesiona mucho Lo mismo con Macafrey Para que queremos Un hombre de cristal La neta Yo zafo Muy bueno Si buenísimo Pero se lastima mucho Y ya ven que Desaprazco Ni Ni tenemos esa maldición De que se nos lastiman todos La neta Para que Ya cumplí todas las metas 5 trayazos 5 pases bajitos Y ganar el juego Y ese Lo vamos a ganar Contra los vaquerros El perro 49 guión bajo Dice Y ya mi sueño Guajiro Que el me exhala Arme de guardia derecho Gutiérrez Yo que más quisiera Carnal Pero está cañón Dice Traer a Macafrey Es traer a otro máster Si pero Si se lesiona Carnal Franksutti 911 Dice Y la pregunta Del millón Es donde carajos Está Aaron Banks Tienen que correr Al que hizo el draft Pasado sea Linchos Chanehan Ja 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 Yo también pienso eso Franksutti La neta es que Híjole Ya te mandé tu playera Franksutti No te ha llegado Yo espero que ya Haya llegado Lo mandes de la semana pasada Eso es lo que más pido Que lleguen los que tengan Que llegar Y suerte a los que se van Pero la neta Que nadie se lesione ya Es un infierno eso A ver quién les gusta Dice Voy a hacer encuesta Voy a hacer encuesta Él les va El perro 49 guión bajo Dice No creo De ahí salió La joyota De Michelle Él les va Una encuesta Contéstenmela Y con eso jugamos Franksutti 911 Dice Si ya la recibí Hace rato Muchas gracias De corazón hermano Bien Entonces carnal Mándame Mándame foto Con tu playerita Para que la banda Vea que Nos mochamos Aquí en canal 49 Y en Twitch también Qué chido Que te llegó hermano Espero que te haya quedado No La mandé un Italia Porque no Nunca supe tu Italia Dice No creo De ahí salió La joyota De Michelle Si salió En una ronda baja Y Michelle Ha salido rentable Si se lesionó Pero creo que No nada de gravedad Hay un linero Por ahí De los Jets También Que me interesa Mucho Que es muy rentable Que estaba en Washington Lo cortaron Podría ser bueno Y no saldría Tampoco tan caro Es guardia derecho Entonces este Hay cosas Hay opciones Ahí Bien interesantes Brady Bueno Fenrir guión Bajo Erdansson Dice Lamar Jackson XD Está Brady Y a Phil Pidieron a Brady Si claro Como Shanehan Es súper cuidadoso Con los jugadores El Gua parece Que los quiere lesionar A fuerzas Pregúntenle a Lance Así Bueno es que a Lance No había otra ¿No? Meterlo así Pues era como que No había más Ahí estás Métate tranquilo Touchdown Ahí está Dos drives Con Rogers ¿No? Vamos a ver Como camina El equipo Con Brady Esa no se la sabían Si solo está esa opción Me quedo con Brady Caballero 30 Dice Rogers Estaba Rogers Estaba Brady Estaba la mara Estaba la opción Y pidieron a Brady Yo que culpa tengo Con Rogers Con Rogers Llevan dos Touchdowns ¿No? Y lleva 5 de 5 Para 52 yardas El equipo Ha caminado bien Con Rogers Ahorita Vamos a ver Que tal camina Con Brady ¿Les parece? ¿Les late? Porque tengo Tengo A los dos En mi equipo Y yo espero Mira Yo la neta Espero Que ya Sean a Handean O Manche Hay un stream En tus anuncios El perro 49 Guión bajo Dice Yo creo Que si le das Alance Una línea Ofensiva Chula Va a brillar El chamaco También creo Que si Dice Si pero le carga Demasiado A Devo También Yo me imagino Que lo quiere Hacer con McCaffrey Es otro Whiteback Pero Devo Es un tractor McCaffrey No aguantaría Ni un partido Como él Por ahí están Hablando De Corrad Patterson Yo creo Que no es Necesario Contigo ¿Para qué Queremos A Corrad Patterson Pero si Hay quienes Están Pero hay quienes Están hablando De Corrad Patterson No sé Cómo vean Ustedes Esa opción Para alternarlo Con Divo No sé Yo creo Que no es Necesario Pero también Andan hablando De esa opción Ahí va Ahí va Dion Prime time ¿Eh? Si Va a agarrar Bueno Vamos a meter A Brady A Brady Deslate A ver Cómo Camina La ofensiva Con Brady Es lo mismo No El Patterson No le veo Mucho sentido Ah Ya no lo tengo Ya me lo quitaron Ahí está Nomás los emocioné Entonces seguimos Con Rogers Es que lo puse En un trade Ya me acordé Y tenía Brady Francuti 911 Dice Si ya le gustó Alshaneján Esas jugadas Y como que quiere A otro Para dosificar Pues estaría Imagínate Teniendo a los Pero pues tampoco Los puedes aventar Todo el tiempo ¿No? Yo tampoco Lo he más sentido Mi Fenrir Tampoco Caballero 30 Dice Qué bueno Qué bueno Que no tengo A Brady Pero tengo A Lamar Jackson Y es una bestia Los pongo Lo pongo Y van a ver Que es una locura Pero mejor no Caballero 30 Dice Cámbialo Por unos casos De Rogers A Rice Ahí está Profundo Ya lo cambié Y ni siquiera Que estaba yo Pidiendo a Ronnie Lott Por Brady Y ahora voy a checar A ver si si me hicieron El canje O si sigue ahí En el trade Dice Arroba Frankuti 911 Ahora imagina Esas jugadas Pero con lance Imagínate Frankuti 911 Dice Pues fue lo que hizo Toda la temporada Pasada Ja 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 Lo único que funcionó En la ofensiva Eran esas jugadas O que otras Está touchdown ¿No fue? Ay se le cayó Un gol de campo Ahí está 17-0 Al medio tiempo Si señores Rogers con los Niners Ahí nomás Ahí va Lamar Jackson Pues fue lo único Que hizo la temporada Pasada Lo único que funcionó En la posibilidad Yo espero que este año Este año Lance ya no corra tanto Ya lance más Pero si no le ponen Línea ofensiva Al final del día Al final del día Miren Traigan al que quieran Pongan al core Va que quieran Si no tenemos Línea ofensiva Y ya valimos Quesadillas Neta Mañana vean Canal 49 Estuvo chido De la semana pasada Estuvo bien tosco Le fue muy bien Al video La neta es que La banda Si hizo mucho ruido Pero el de El de mañana No es tanto Main La neta No es tanto Tren El de mañana Si es como más Para los que estamos Preocupados Por ya la realidad De los Niners Veanlo Dice Sea quien sea El QB Quiero saberlo ya No tolero la incertidumbre Si ya se carnal Yo también estoy como En esas Eva Lynch Trancazo de John Lynch Es nuestro gerente general Jugando con los Niners Dark Suga Dice Eso va a estar bueno Saber quien es Y amateado Por Leonard También tengo una defensivota Tengo a Warner Tengo a Leonard Tengo a Leach Tengo a Pio Tengo a Warren Sapp Tengo a Payne A Dabinport Tengo una buena Una muy buena Defensa Dark Suga Dice Se podrá saber un poco Si vamos viendo Que pasa con la agencia Libre Frankuti 911 Si mañana vamos a empezar A ver eso Dark Eso ocurre cuando pones Brady en el título Todos los niños Rata inmediatamente Ponen like Ja 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 Así es Caballero Train Dice Yo no pensé que pasara Pero él y Justin Skule Estaba jugando chido o no Pues si pero Tal vez porque nunca Lo pusieron en su posición Natural Y no creo que lo pongan Porque pues ahí está Train Williams Ah Entonces yo no creo Que Justin Skule Vaya Jugar Y si no se adapta A otras posiciones Yo no creo Que su Que vaya a ser muy rentable En el equipo En la meta ¿Vaya a notar los Coboys? No hay malditos ¡Suscríbete al canal! lo tenía, no va, anotaron los Cowboys, dice, sé que no se puede, pero creo que Lance sea titular y cae Pernick en la banca para que aprenda Lance, ya que, hasta cierto punto ambos tienen casi el mismo estilo, imagínate, Juan, JPDA, lo mejor de la temporada fue ver llorar a los Cowboys y Packers, no puedes pedir mucho más en una temporada, si la y atrás Lance, imagínate esos dos adentro del campo, sería una cosa bestial, pero saca a Pernick, ya me lo bloquean muy feo, dice, arroba frankuti 911, sí, que perdieran por segunda vez consecutiva los Rams, Dark Suga, dice, tercera, sí, tercera, que perdieran por segunda vez consecutiva los Rams, la temporada, la temporada fue ver a los Cowboys y Packers yo hubiera querido ver, sí, la que nos faltó fue la tercera de los, de los Rams, pero vea, ya no hablamos, ya no hablamos esas heridas, no, no, ¿qué hice? ya me estoy arrojeando, ya les dije que estoy con el Ultimate Team, tengo a Dion Sanders, a Jerry Rice, a Larry Fitzgerald, George Kittle, Raheem Monstert, tengo a John Lynch, tengo a Fred Warner, tengo a, tengo hasta Gollick de centro, al Calvin Johnson, tengo un equipazo, eh, un equipazo y miren, están dando batalla estos vaqueros, creo que ya la tenía controlada Frankuti 911, dice, me gusta la idea pero Kaepernick no va a regresar ni de chiste, de hecho lo de Flores fue como, miren le dimos trabajo de barrendero en los Steelers para que vean que somos chidos, Dark Suga, dice, jajaja a lo Jimmy G, no, también a la Rogers, el Rogers también se equivoca en momentos importantes, no lo podemos negar, no nomás, no nomás este Jimmy G, jajaja, voy a dispararle con John Lynch, que va a ser una locura, jajaja, el Freshwater, o sea, Klee. ¡Ah! ¡Chin! Y Cancelor está de centro, de, de esquina también. me están empatando los vaqueros con mi equipo repleto de estrellas Frankuti 911 dice por cierto el otro día estuve pensando en lo que dije que con Alex Smith ya hubiéramos ganado y llegué a la siguiente conclusión a ver échala Frankuti porque yo no creo que con Alex Smith hubiéramos ganado absolutamente nada dice te bailo gacho, no podemos permitir eso acabalos ya me voy a concentrar ahora si para que vean y Dion Sanders es el que regresa a patadas ya vamos a acabar a los vaqueros ya se han marchado el perro 49 guión bajo dice de que ya me están empatando este va si ya quien me escucha pero a ver corre, 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 corre bien si primero y diez nada más que se paró el reloj está Reggie Bush tengo eh corre Rodgers corre barrete eso el perro 49 guión bajo dice pues pégale al blitz perro caballero 30 si ya tengo la ofensa esta es la de la victoria ya tienen que empezar a quemar sus tiempos trasene que esta bien culera caballero 30 dice no se la pongan demasiado tarde carnal a mi ya me pusieron dos y para que te cuento la neta si sentí que ya veía los ojos del señor de verdad neta y me falta la tercera dice Alex Smith era igual que Jimmy en cuanto a pases de 10 yardas pero el jamás arriesgaba el balón era rarísimo que le interceptaban con el jamás perdíamos una ventaja pero jamás podíamos remontar una desventaja tampoco jajaja o sea es cuál era el problema con Alex yo estoy de acuerdo él cuidaba muchísimo el balón pero en ese cuidar el balón en ese tanto cuidar el balón alonso chapa uno pues no nunca logramos nada hola ya vine soy Vigal el nuevo 49 guión bajo saludos carnal dice guay a mi las FATNIC me cayó horrible me siento del carajo yo ya ni sé a cuál irle voy a tener que ir con los rezagados porque se me pasó mi fecha y voy a tener que ir con los rezagados pero este la neta si me están dando vino todas las vacunas a mi las FATNIC la neta si me reventó feo y esto ya para qué les cuento Frankuti 911 dice todas las vacunas están bien culeras pues cuál está chida caballero 30 dice es mejor un supositorio con cara de pablete caballero ya vas a empezar a sacar tus guarradas valedor no sé por qué te pusiste ese nombre si eres todo lo contrario ahí está ahí está sí el Megatron Alonso Chapa 1 dice en la defensa agarra un liniero sí estuve agarrando hermano pero no le pude más carpecitos no los pude contenir ahorita ya no pero ya chafiaron ya el perro 49 guión bajo ya ahorita está pura rodilla al suelo pero les voy a notar y esto va para YouTube ¿verdad? esto va para YouTube pero pues no lo voy a Frankuti 911 a ver si no me lo bajan dice caballero todavía estamos en horario familiar después de las 8 ya empieza el canal 69 caballero 30 ¡touchdown! dice es como una la cruda de una semana de pedota F. Contreras 316 F. Contreras ¿cómo estás carnal? bienvenido chido que andas aquí tú eres Francisco el mamado y el otro es Francisco el el chido así los distingo a Frankuti y a F. Contreras antes me hacía bolas y luego ya no sabía ni quién era quién ya tenemos a los Cowboys sí señor F. Contreras 316 dice así es ya le estás pillando el truco jajaja sí ya ya nos empiezo a ubicar más jajaja Bullard Zapp con Warren Zapp vamos a entrarle con Warren Zapp ahí va Bullard el perro 49 guión bajo dice y yo soy Francisco el coach perro tú eres tú eres Paco Torrear dice vas a tener que editar el video vas a tener que editar el video mi estimado Pablito pero si yo también me está interceptado bien no sé quién fue pero bien ya tenemos ya tenemos 201 personas en Twitch ya somos 201 carnales en Twitch que chido dice ya 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 intercepté perro 201 personas en Twitch que chido bien Alonso buen dato si ya mire 201 yardas precisamente del dueño Rogers ahora vamos a acabarlos de masacrar porque son unos vaqueros nomás por eso el perro 49 guión bajo dice bien puro play action F Contreras 316 hay que atrapa hay casi de Jerry Ryzen Ibai y Auronplay Caballero 30 Ibai y Auronplay saca las playeras ya voy a sacar las playeras carnal profundo con Kirill va dice y profundo con Kittel Alonso Chapa 1 dice yo llegué y había 89 personas ahora son 201 si está 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 bien chido esto profundo con Kirill dijeron por ahí ahí está profundo con Kirill como no alguno corre ahí está tiempo fuera todavía les quiero anotar propongan digan quemando quemando les voy a hacer caso en las últimas jugadas quemando fúrense porque se acaba el tiempo y no mando lo que yo quiera seguro van a querer un pase largo o algo así a ver que play action va f contreras 316 dice una pase a Yuschik va ahorita ahorita vendemos el pase a Yuschik va el perro 49 guión bajo dice eso otro play action con Rize caballero 30 ah ese no fue Rize fue Megatron pero ahí estuvo play action ahí va este vamos a poner un pasecito a Yuschik dice recuerda a Jugito si vamos a buscar un pase a Jugito a ver creo que es un un strong por ahí hay un pase a ahí está el pase al Jugito aunque ya no está aquí no está Jugito aquí tengo a Reggie Bush de fullback recuerden que este es el ultimate team dice juega el modo superball con los jefes hay interferencia ahí ya jugamos un montón de superballs con los jefes mi Alonso ya uno más ahorita acabando este ahorita vemos que que se les ocurre que dijeron no play action Rize todo largo y un coreback sneak el perro 49 guión bajo dice pase pantalla va el pase pantalla con eso vamos a notar al más puro estilo este de los Rams Dark Suga dice lo que hubiera hecho Calvin en otro equipo y como se desprezó ese Calvin Johnson ahí ah la bloquearon es fútbol no puedes creer es que la 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 tochera presentó un fútbol dice ponte a jugar con mis sentimientos así diría tu señora no yo no juego con los sentimientos de mi mujer jamás voy a cargar con Davenport ay me lo narguieron pero a la intercepción ah no se acabó le ganamos a los vaqueros con el ultimate team señores Aaron Rodgers en los controles hace ocho días vimos a Caperdick el perro 49 guión bajo y esta vez fue dice Aaron Rodgers gran linea si mira y ahí está completo duro récord y ahorita me van a dar más monedas y más cosas vientos F Contreras 316 dice mi vieja juega con mis sentimientos cuando me pide tareas de la casa el domingo en la tarde a muchas mujeres se les ocurre eso no sé por qué hacen eso pero este pero mientras no sea en temporada carnal está bien si es en temporada si es como es que pato cua cua miren Nactem Builders Fantasy Pack por uno venga a ver qué me van a dar órales pues obviamente de los Niners vamos a agarrar un pack de los Niners 30 dice no te quemes Pablo ahí va vamos a abrir el pack de los Niners a ver a quién le dan ahora el perro 49 guión bajo dice ya jugaste versus Steelers ya jugado contra los Mojos si alguna vez pero órale Alex Mack ese es el problema siempre eligen las reuniones familiares en la temporada y siempre a la puñetera hora que juegan los Niners a ver puedo 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 elegir alguno de estos dos jugadores a quién escojo vamos a hacer encuesta ahí está la encuesta despedimos mientras YouTube señores un placer haber estado aquí ahí está el último team con Aaron Rogers 40 y nueve y gracias